¡Suscríbete al canal! 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 ¿En la 1 estás aquí? Tu favorito, Justin Bieber Justin Bieber está la posición número 1 con el Love Yourself Mira con la carita que se le puso yo Los Bieber ya salieron del closet Todos los Bieber ya estamos Los Bieber que eran de Bieber del closet ya Todo el mundo este año Ya tú tienes que ser abierto Me gusta Justin Bieber que uno hace ¿No? Ahí está A la gente le gusta Justin Bieber A mí me gusta Justin Bieber Yo lo asegure el año pasado Cuando salió So Free Cuando salió What Do You Mean ¿Que se portó mal? Sí ¿Que es insurrecto? Sí Pero le gusta a la gente Todo el mundo es así Todo el mundo crece Todo el mundo tiene esa etapa de rebelde Y así Así que el pelado está cool A la gente le gusta El pelado se pegó muchísimo Tanto así que en el T-T No para de estar en la posición número 1 Ya llegamos al final del conteo Estuvimos por acá a Llobao Pero yo no me voy sin antes Cause I didn't want anyone thinking I still care Y así se acabó el programa Ya nos reímos aquí con los videos de Joao Vimos los 10 mejores canciones Y los 10 mejores videos pedidos por ti Diana no tuvo Saludos a Diana que debe estar también Viendo el programa Saludos a mi amigo Alberto Arosemena Saludos para Alberto Arosemena Joao, vienen los carnavales Cuéntame dónde va a Joao Joao y la Rebeca van a estar Si Dios quiere Chitré Los Santos Las Tablas Boca al Toro Ahí están los cuatro Que buen tour Esperen, llévame loco ¿Querés? Vamos, yo estoy Ey, ese va a ser el tour de Joao Para los carnavales Mis redes sociales Arroba Ismael Avid Arroba Joao Rayita Bajo Centella No subimos video No subiste video hoy No, vamos a hacerlo ahorita Tranquilo Ahora, ahora hacemos el video Ya sabes, este fue Joao Yo soy Ismael Nos vemos mañana con más del Titén Ahí está Gracias por sintonizarnos Hasta el final del programa Nos vemos con más del Titén Chau Chau